Tomasa del Real Desde que que para el mundo, baby DJ Blas Neo Perreo Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Papi ya ponte atento, sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Papi ya ponte atento, sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento Cuando llego suave ando a encendida Si me acumbillo, si me doblo a rodilla Piscina en la casa, no llega la policía Y nos tiramos sin ropita a la piscina Y barra el piso con el pelo que te llega hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llega hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo Barra el piso con el pelo que te llega hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo y barra el piso con el pelo que te llega hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo Suelo, suelo Suelo, suelo Suelo, suelo Salgo corriendo con el combo de asesina Aquí termina muerto puro corte gata fina Papi ya ponte atento, sabe que yo lo tengo Ay, es que lo quiero violento Cuando llego suave ando a encendida Si me acumbillo, si me doblo a rodilla Piscina en la casa, no llega la policía Y nos tiramos sin ropita a la piscina Y barra el piso con el pelo que te llega hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo Y barra el piso con el pelo que te llega hasta el suelo Tira lejos el abrigo del pelo Barre, con el pelo Barre, con el pelo Barre, con el pelo Barre, con el pelo Soy Tomasa del Real Desde Quique para el Mundo, baby Neoperreo Tomasa del Real Te invito esta noche a sentirte mio Te invito esta noche a perder el control Duro, duro, perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llego tu baby Tu perra del futuro Duro, duro, perra del futuro Aquí llego tu baby Tu perra del futuro Que bailen y se suelten en la sala oscura Que bailen la nenita mas dura Que bailen y se suelten en la sala oscura Y dale fuerte contra el muro Que me voy hasta abajo papi te lo juro Y dale fuerte contra el muro Que aquí llego tu baby Tu perra del buduro duro Y dale fuerte contra el muro Que me voy hasta abajo papi te lo juro Y dale fuerte contra el muro Que aquí llego tu baby Tu perra del buduro duro duro Duro, perra del futuro, aquí llego tu baby, tu perra del futuro Papi digo que me des, si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá, navegamos a otro lugar Usted échense pa' atrás, si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Papi digo que me des, si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá, navegamos a otro lugar Usted échense pa' atrás, si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Papi digo que me des, si le gusta de mi flow Vamos, vámonos de acá, navegamos a otro lugar Usted échense pa' atrás, si le gusta la maldad, si le gusta la maldad Te invito esta noche a sentirte mío Te invito esta noche a perder control Te invito esta noche a sentirte Mio Te invito esta noche A perder el control Duro, duro, Perra del Futuro Aquí llego tu baby Tu perra del futuro Duro, duro Perra del futuro Aquí llego tu baby Tu perra del futuro Aquí llego tu baby Aquí llego tu Tomásate el real Desde aquí que para el mundo baby Ay, 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 ay Chico sonido Aquí que para el mundo baby Bellaqueo Estamos ready Bellaqueo Estamos ready Bellaqueo Estamos ready Bellaqueo Estamos ready Terrible ready Galopando duro Me tomó una copa Me fumó uno oscuro Terrible ready Soy del futuro Reggaeton oscuro Cuello culo, culo Me meto heavy Me regalan las tenis Viajo por el mundo Paseo en el merced Me preguntan que quiero Si estoy a gustito Me pasan por la cara Los quiero, los quiero Y si se hace tarde Y nos portamos mal Te pongo un tema De la Tomasa del real Y si se hace tarde Y nos portamos mal Te pongo un tema De la Tomasa del real Bellaqueo Estamos ready Bellaqueo Estamos ready Estamos ready Bellaqueo Estamos ready Bellaqueo Estamos ready Estamos ready Y te muerdo despacio y te vas derritiendo Me entretiene tu cara cuando te estáis viniendo Te lo prometo, siempre te miento Siempre me buscas y no contesto No soy mala en serio, es que no tengo tiempo Papito que yo vivo en el aeropuerto Pa' perrearme hay que ponerle violento Te regalo un día, me voy si no me entretengo A nadie mantengo Me pagan por las fotos, por los eventos A nadie mantengo Me pagan por las fotos, por los eventos Bellaqueo Estamos ready Bellaqueo Estamos ready, estamos ready Bellaqueo Estamos ready Bellaqueo Estamos ready, estamos ready Alarma Es de noche, vampira, parezco yo Entre la neblina, felina, uñas largas, negras, luca en la cocina El cielo es tan negro, los gatos tan sueltos, aventuras, suicidas que ando atrevida Mi diente en tu cuello, la sangre está fina, tu sangre está fina Entrégame tu cuerpo, participa de este encuentro Todos de negro, volando violento Rosas rojas encima de mi cuerpo, pelota, el cielo explota La luna redonda, tan blanca, tan loca, esta noche, todo negro, estoy de moda La luna redonda, tan blanca, tan loca, esta noche, todo negro, estoy de moda Soy la vampira, vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rajuñar Ya es muy tarde pa' arrancar Soy la vampira Vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rajuñar Ya es muy tarde pa' arrancar Ya es muy tarde pa' arrancar Te salgo a buscar, ya sé dónde viví Mejor que te preparí Ni con el collar de ajo yo me alejo Tanta magia te dejo perplejo No seas pendejo Y deja que te muerdas Súmate pronto a mi nueva secta Quiero que seas mi hombre lobo Aún contigo me sobo, me sobo Hagamos de esta noche una noche de terror Vengo volando, siente mi calor No tengas temor Maldad mezclada con amor Soy la vampira Vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rajuñar Ya es muy tarde pa' arrancar Soy la vampira Vengo por un poco de tu alma No te resistas Con mis garras te voy a rajuñar Ya es muy tarde pa' arrancar Soy la vampira Soy la vampira Soy la vampira Soy la vampira Soy Tomasa del Real Y si les gustó esto Los invito a suscribirse a Cultura Colectiva Beso